Hace mucho tiempo cerca de Caicedo Álava, en el sitio que hoy ocupa el lago, existía una posada cuyos propietarios se habían enriquecido en pocos años y un día llegó a la puerta una méndiga que llevaba un niño en brazos. La méndiga era una mujer joven de rostro muy bello aunque demacrado y pidió que le proporcionen algún alimento y los criados fueron a decírselo a los dueños. El propietario ordenó que pusieran poca masa en el horno para cocer un pan, pero cuando lo sacaron el pan era muy grande. Se juzgó que era excesiva limosna, se repitió una vez más y sucedió exactamente lo mismo. El propio dueño hizo la prueba y el pan era todavía mayor que en las veces anteriores, entonces irritado pidió que echen a la méndiga de la puerta. Una criada fue a cumplir la orden pero como era bondadosa cogió un trozo de pan de su propia comida y se lo dio a la pobre mujer. Esta le dijo que la siguiera pues una gran desgracia iba a caer sobre la casa. La criada obedeció y conforme iban caminando la méndiga se transformó en un ser celestial. La sirvienta comprendió entonces que se trataba de la virgen y en el momento en que iba a arrodillarse oyó un estruendoso ruido. Y al volver la cabeza en vez de la posada solo había un lago. Comprendió que lo sucedido era un castigo a la falta de caridad de su dueño. Fue el pueblo más cercano y después de explicar lo sucedido se erigió la ermita Nuestra Señora del Lago.